Hola a todos amigas y amigos de mi canal, bienvenidos. Soy Willow B, soy estilista y cosmetólogo profesional por casi 30 años. El día de hoy voy a hacer un corte de cabello en capas cortas. Es un corte muy fácil y rápido de hacer. Como pueden ver, ella es una modelo de cabello, o es un maniquí de cabello natural. Ella tiene 100% cabello humano o cabello natural. Bueno, espero les guste el tutorial. No se olviden suscribirse a mi canal para aquellos que no lo han hecho todavía. Como tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones que está aquí abajo del video. Bueno, sin más preámbulo, empecemos el tutorial. Espero les guste. Bueno, lo primero que debemos hacer es desenredar muy bien el cabello de nuestra modelo. Vamos a usar 16 elásticos de estos para agarrar el cabello. Y vamos a seccionar o a dividir el cabello en 8 partes. 2 arriba, 1 a cada lado y 4 en la parte de atrás. En la parte de enfrente vamos a agarrar en la parte de arriba un rectángulo que les quede muy bien. Lo pueden hacer como desde la altura de la mitad de la ceja hasta la parte de la coronilla. Ok, les voy a enseñar. De esta manera. Ok, una vez hecho el rectángulo en la parte de arriba, lo vamos a dividir en dos, en dos partes. Por la mitad. Ok, esta parte. Ok, y esta. Bueno, en la parte de enfrente agarran un elástico y lo colocan en toda la mitad donde está dividido o donde seccionamos el cabello. Ok, voy a agarrar la parte de atrás y también hago lo mismo. Ok. Agarran el elástico en toda la mitad. Les voy a mostrar. Ok. ¿Si ven como quedó? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es peinarlos muy bien. Hay algo muy importante en la parte de arriba o en la parte de enfrente. No vayan a agarrar la cola aquí al borde del cabello. Tiene que ser en la mitad de la sección de cabello. Como pueden apreciar, la mitad. Si ustedes lo agarran muy adelante, les va a quedar la parte de frente demasiado corta. Ojo, tiene que ser en la mitad. Lo mismo en la parte de arriba. Bueno, una vez hecha la colita, vamos a hacer una trenza. Trenzamos el cabello. Ok. Lo trenzan hasta el final. Ok. Y le ponen un elástico al final. ok. Listo. Bueno, esta es la primera coleta o cola que vamos a hacer. con un metro o con una cinta métrica de estas que usan para coser. Vamos a medir 5 pulgadas o 10, 12 centímetros. Desde la raíz hasta la punta donde termina el elástico. Un poquito más arriba. Ok. Entonces, les voy a mostrar 5 pulgadas da aquí porque esta es la parte donde vamos a cortar. 5 pulgadas en centímetros son 12 centímetros aproximadamente. 12 centímetros o 5 pulgadas. Ok. Lo mismo hacen con el de arriba. Agarramos y hacemos una trenza. Si ustedes no saben hacer una trenza ustedes pueden dejarlo así. Pero es muy fácil si hacen la trenza. Ok. Y miden. Es muy importante medir para que les quede el corte muy bien. Lo corremos un poco más hacia arriba. Desde la base donde empieza el elástico hasta pasar el elástico. Ok. Ya tenemos la parte de arriba lista para el corte. Ahora seguimos con los laterales. En los laterales vamos a agarrar desde donde termina la división de arriba o de la coronilla desde la coronilla hasta donde empieza la oreja. Aquí. Viene al borde de la oreja. Sería esta sección. Ok. y haríamos lo mismo. Le agarramos la cola de caballo. Como pueden ver hacemos la trenza. le colocamos el elástico al final y medimos los 12 centímetros o 5 pulgadas. ok. Lo mismo hacemos en el otro extremo. Desde la coronilla hasta el nacimiento o donde comienza la oreja. Perfecto. Ahora seguimos con la parte de atrás. En la parte de atrás lo vamos a dividir desde la coronilla hacia la nuca por la mitad. Ok. Y lo vamos a dividir por la mitad aquí. Ok. Listo. agarramos agarramos la cola que nos quede bien en la mitad. Hagamos de una vez la de abajo. abajo. Recuerden que tiene que ser justo en el centro en cada división. Bueno, hacemos la respectiva trenza. Ok. Medimos. ¡Gracias! 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 Y ahora seguimos con el otro lado. Es muy importante que midan todas las colas o todas las colas de caballo para que el cabello les quede muy bien. ¿Ok? Como les dije, si ustedes no saben hacer una trenza, de igual manera lo pueden hacer de esta forma. ¿Si? Pues con la trenza se me hace mucho más fácil para que el cabello no se vaya a salir. 5 pulgadas. Ok. Bueno. Bueno, les voy a mostrar cómo nos ha quedado. ¿Si bien? Les voy a mostrar más de cerca las secciones, como pueden observar. dos secciones en la parte de arriba, que va desde la cien hasta la coronilla en la parte de atrás, como un rectángulo. Por ejemplo, las coletas van agarradas o hechas desde el centro. Otra vez les digo, no vayan a agarrar la coleta en el extremo o hacia la frente, porque les va a quedar muy corto la parte de delante. Ok. La parte de los lados, como pueden observar, va desde donde comienza la oreja hasta la coronilla. Lo mismo en el otro lado. ¿Si? Y en la parte de atrás va de esta manera. Por la mitad y después lo dividen en dos para formar cuatro secciones. Ok. Ya estamos listos para hacer el corte. Bueno, vamos a proceder con el corte. Empezamos por la parte de enfrente, como pueden ver, y cortamos aquí después donde está el elástico. Como les quede mejor, si lo pueden cortar de esta manera. Ok. Seguimos con el otro. Ok. Seguimos. Le vamos a dar la vuelta. Y la última. Ok. Como pueden ver, le hemos cortado esta cantidad de pelo a la modelo. Ahora procedemos a quitar los elásticos. Vamos. Vamos. No. Piñetamos a puñetar. Como pueden ver, ya se va apreciando el corte. Bueno, como pueden ver, al cortarlo queda a la ceja aquí, pero cuando lo remueva el elástico me va a dar más largo. ¿Por qué? Porque aquí está agarrado en el centro. Mira, ¿sí ven? Ok, como pueden apreciar, el cabello baja todo en capas, ¿bien? Les voy a mostrar más cerca, para que aprecien más. En la parte de enfrente, sí pueden apreciar que el corte no va trozado, queda un poco de grafilado en las puntas, de frente. De este lado. De este lado. Y la parte de atrás. Bien. Les voy a mostrar otra vez. Y la parte de atrás. Ok, amigas y amigos, ya ha llegado al final del tutorial, espero les haya gustado. Les voy a mostrar más de cerca cómo nos ha quedado el corte. Como pueden observar, le quedó un corte muy, pero muy espectacular. Le quedó bastante de grafilado, la caída de los lados va muy bien y la parte de atrás, al final, también le quedó muy, pero muy espectacular. Ok, bueno, aquí tienen a mi modelo con su corte. Muchísimas gracias por ver mi video, no olviden darle like a mi video, como tampoco olviden compartirlo. Suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita de las notificaciones que está aquí abajo del video, chao, que tengan un buen día, bye bye.